Hey, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a vuestro canal de Clash of Clans y Clash Real favorito Y hoy estamos en Clash Real después de tanto tiempo, entonces, para los que participan en el torneo, vale, tengo 690 monedas En cuanto llegue a 1000 monedas voy a crear el clan, el clan se va a llamar Youtubers, vale, se va a llamar así porque no me sé otro nombre, vale Así que lo pondré, haré un vídeo del nuevo clan y si no, ya sabéis el nombre en este, vale, pero haré otro vídeo especial para que sepáis exactamente el nombre y lo podréis ver, obviamente Entonces, hoy vamos a hacer, bueno, pues me he metido en Clash Royale y he visto que hay cosas nuevas como esto 10 épicas, o sea, 10.000 monedas y te dan 10 épicas, chaval, tómalo Bueno, hoy vamos a hacer lo que sería el reto que me ha propuesto un suscriptor de, el, digamos, la baraja más barata, vale Que como veis son duendes, arqueras, son de 3, 2, 1, 3, 3, 2, vale, del exil, con lo cual no cuesta nada Así que vamos a echarla una partida de verdad, en vez de una simulada, vale Así que vamos para allá, a ver si conseguimos ganar A ver, Rafa contra Daniel Raider y te, vale, vamos a poner, bueno suerte Venga, vamos para allá, vamos soltando Vamos soltando ahí, a ver, en realidad es una buena táctica tener tantas tropas tan baratas porque se revienta enseguida O sea, revientas muchísimo Vale, 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 puedo intentar quitarme de en medio a esos Vale, perfecto, perfecto Entonces, lo que voy a hacer ahora es ahorrar un poquito de elixir Voy a lanzar esto aquí Perfecto Voy a coger las arqueras En cuanto pueda voy a lanzar todos los duendes Vale, perfecto Vale, ha puesto ahí un cañón Con lo cual eso me jode mucho A ver si se lo cargan de una... Vale, el cañón de allá de detrás se va a destrozar Vale, perfecto Vale, pongo, ponemos estos duendes Vale, se lo van a cargar, se lo van a cargar Me cago en la... Madre que paré al bicho Vale, vamos a lanzar esto aquí Para cargarnos eso, perfecto Esta torre cae, esta torre hoy cae Vale, cae, perfecto Venga, 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 venga No, vale, perfecto, cayó Menos mal, chaval, vale, vale, vale Vamos a ahorrar, podemos contra estos Con lo cual voy a lanzar esto aquí Y vamos a ahorrar todo el exil que podamos Necesito ahorrar todo el exil posible Venga, venga, venga Este no tiene clan, que raro Tiene 1.131 Bueno, lanzamos aquí esto Lanzamos aquí esto Aquí esto Vale En cuanto pueda, lanza aquí los duendes Lanzamos aquí... Vale, mierda Nos la han liado, nos la han liado Nos la han liado, compañeros Vale, voy a lanzar esto aquí Que no... No van a poder venir a por mí Perfecto Lanzamos aquí duendes para asegurar esto Vale, vale, vale Esa torre... No le queda mucho Vamos a lanzar esto aquí Lanzamos esto aquí Perfecto Venga, 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 venga Venga Lanzamos eso ahí Perfecto Ponemos estos aquí Perfecto Vale, más arqueras Hay que destrozar esto como sea Vale, ahora Vamos a poner esto aquí Perfecto Más duendes Vale, vale Nos la cargamos Nos la cargamos, chaval Vale, vale Cae, 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 cae Eso tiene que caer 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 Con esto cae Vámonos 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 Tres coronas Y es que En realidad A ver Eh Muchos decís Que un ejército barato Es una tontería Porque no puedes hacer nada O sea Es imposible ganar Pero es que en realidad Si se puede Porque O sea Mirad la baraja que tengo O sea Es imposible Que uno pueda resistir Tantos ataques Todo el rato Porque como habéis visto O sea Cada dos por tres He estado sacando Tropas y tropas Y tropas Y tropas Y tropas O sea No tiene Tenía tropas Ser baratas Pero también Otras caras Que no puede hacer frente A todas las que iban lanzando Porque de la que lanzaba Dos tropas Yo lanzaba seis O sea Es técnicamente Imposible A ver Si le sacas una tropa Ahí Todo épica Pues sabes Me las destroza Pero bueno Entonces Espero que os haya gustado Este reto Vale Vamos a dar por hecho Este reto Está completado Al cien por cien Y encima Tres coronitas Que nos hemos llevado Y bueno El próximo reto Va a ser este Va a ser el reto De la baraja Más cara Que No es la baraja Más cara El juego Pero para mi Es la baraja Más cara Vale Entonces Me estoy dando cuenta Que tengo por aquí Más cosas Pero es que si no Vas a ser imposible Ganar Entonces Como habéis visto Tengo aquí Vale Tengo algunas de seis De seis De cinco Pero bueno Es que si no Como digo Vas a ser imposible Bueno Espero que os haya gustado Este reto Vale Damos el reto Por concluido Ya sabéis Que el nombre Desclama ser Youtubers Y aparte Dentro de poco Voy a hacer un Abriendo cofres Vale Simplemente Por ir avisando Y bueno Pues ya sabéis Chavales Dan a like Fabritos Comentas Suscríbete Para no perderte nada Comparte el vídeo Para seguir con los vídeos De Clash Royale Y Clash of Clans Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete!